Para empezar el día. Buenos días, martes 25 de enero. Lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias. México se ha convertido en un cementerio para periodistas. Fue asesinado a la reportera Lourdes Maldonado cuando llegaba a su casa en Tijuana, Baja California. Su cuerpo quedó al interior de su automóvil con un disparo en la cabeza. En la conferencia mañanera del 26 de marzo del 2019 en Palacio Nacional, Lourdes Maldonado dijo frente al presidente que temía por su vida. México cerró el 2021 como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Reporteros sin fronteras indicó que siete periodistas fueron asesinados el año pasado en México para un total de 47 comunicadores asesinados en los últimos cinco años. Después de México, en la lista con más periodistas asesinados en 2021, se encuentran Afganistán con 26, Yemen y la India con 4. Se incrementa la violencia en México los fines de semana. La Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal informó que el viernes 21 de enero ocurrieron 52 asesinatos, el sábado 55 y el domingo 84 para un total de 191 homicidios. Los estados con más víctimas fueron Estado de México con 27, Michoacán 19, Guanajuato 18, Chihuahua 11 y Baja California 10. La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó 19 órdenes de aprehensión por el caso del bebé Tadeo. El cuerpo sin vida del menor de tres meses fue encontrado el pasado 10 de enero en un cesto de basura en el penal de San Miguel en la capital poblana. La Fiscalía informó que los detenidos son empleados del penal, incluido de nivel directivo. La OTAN anunció que sus aliados están poniendo sus fuerzas militares en estado de alerta y envían buques y aviones de combate a Europa del Este por la tensión entre Ucrania y Rusia, que ha escalado a un nuevo nivel con más de 100.000 soldados rusos que se mantienen en la frontera de sus vecinos. Al mismo tiempo, Washington puso 8.500 efectivos en alerta mayor. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.